saludos saluditos donde estamos y para dónde vamos y estamos donde continuamos en ciudad obrera vamos rumbo a la nueva casita de brendita ay qué linda las palomitas haciendo piruetas y qué chulas están preciosas aquí estamos a punto de cumplir una misión más gracias a la familia dorado estamos a punto de llegar a lo que será el nuevo destino de brendita y su familia que están por trasladarse un día de esto ya les falta poco muy poco para venirse a vivir por esos rumbos porque hay más casas en construcción aunque la de ellos no va a ser una casa así como esta pero al menos ya descansarán de pagar ese alquiler mensual y la verdad no es nada fácil a punto de ingresar guau vean cómo está el huerto de hermana julita están preciosos los racinos el chip link para la sopita ya casi casi llegamos y vemos la casa de brendita y al fondo vean qué bonita la verdad gracias a todas las personas que les han colaborado de todo corazón se los agradecemos y dios se los va a multiplicar pobre aguacate aquí estamos llegando ya la casita de brendita cómo está bendita ya casi casi ya casi ya casi vamos a ver cómo se ve la casita de brendita vean ahí está ya prácticamente todo está forrado buenas excepto la parte de abajo que le falta y la del frente verdad ajá chicos qué se siente estar en su nueva casita ya bien mire sobre todo creo que hace a sentir mejor usted por la satisfacción de haber colaborado en la construcción verdad verdad que si trabajo duro pero cree que valió la pena no valió la pena si valió la pena verdad que sí sí ya siente usted que vive aquí sí verdad que sí sí qué bonito les quedó brendita ya que sí si solo ahí no le pudieron poner lámina nueva ajá y que como ya no nos alcanzaron no les alcanzaron ajá son tres láminas verdad sí tres láminas y el frente que falta verdad ajá abierta para todo el público ahorita ahorita sí sí verdad pero cómo ha sido esa experiencia de construir una casa es la primera vez no ya habíamos construido dos en serio una este la habíamos hecho ahí por ateo de verdad ajá él tenía un pedacito ahí por la línea ajá ajá y ahí habíamos hecho una de primero así va sí pero unos pedazos cubiertos con carpetas ajá ajá pero como lamentablemente nos tocó salir huyendo de allí ajá ese es el problema verdad acá porque nos fuimos hasta oriente sí porque hay lugares que son bien conflictivos verdad ajá y ahí hay en oriente nadie nos esperaba con ninguna casa sino que fuimos a parar una champa solo así con como ramada sí sí hasta que ya después nos dieron ahí donde hacer una una champa también ajá tuvimos que construir de ahí que venía el invierno nos dijeron que se llenaba ahí ay no entonces nos tocó irnos para otro lado que nos dieron donde vivir fue donde nos dijeron que nos venimos de allá porque nos pidieron la casa ay qué barbaridad les ha tocado rebotar de lugar en lugar sí pero bueno como les dijo don Pablo que de aquí no va a ser muy fácil verdad que salga primero dios primero dios que primero dios que todo salga bien sí así es así es que le ha tocado construir las casitas con sus manitas siempre sí ya tenían experiencia entonces ya teníamos algo de experiencia y el bebé quiere caminar ya camina ya camina ya camina guau ya camina el niño qué lindo en serio me queda bien está dormido quizás sí sí dormido ah vaya mire pero si se ve algo grandecita la casita verdad que sí ese es el último horcón que le falta de acá ay si es que estaban muy grandes sí cuántos sacó ya de estos blenditas cuántos troncones ahí habían dos pa ajá por allá había otro aquí había otro y quiero ver ahí había otro y los de allá adentro ah pero aquí andan estas niñas que son buenas para sacar troncones se murió hay otra se murieron se me dio lástima para sembrarlos allá verdad pero bueno estaba bien cargada la matita de chiles aquí estamos dando las gracias a la familia dorado que nos manda a visitarlos nuevamente. ¿Quién le va a hacer entrega? Por aquí, señorita Nicole, le va a hacer entrega de ese sobrecito. ¿Puede abrirlo? Vaya, el niño, dale la bolsita al niño. La bolsita es del niño. Vaya, sáquele lo que está en la bolsita. ¡Mire, son suyos! ¡Eso sí es suyo, mire! Pensativo, se queda bueno. Puede abrir el sobrecito, Brandita. 20, 40, 60, 80, 100. 100 dólares. ¿Crees que le sirve para comprar las mismas que le faltan? Bien, claro que no van a hacer. ¿Verdad que sí? Sí. Ah, pues quiero darle las gracias a la familia Dorado que se ha unido a esta causa y a mis sueños, mami. Sí, correcto. Se recuerda que ya le habían ayudado una vez, ¿verdad? Para la compra de la ropa. Sí, ya me habían ayudado para la compra de la ropa. Sí. Y darle las gracias y que Dios me lo bendiga y se lo multiplique. Y pues sí, gracias a esos corazones, va. No hubiera hecho posible todo esto. Sí, todo esto. Vean, vean, vean. Esta familia sí me ha convencido que son luchadoras y que sí se han mandado. Sí. Se han mandado, la verdad. Sí, porque en... En tiempo récord. En dos días venimos a hacer esto. Sí, rapidísimo. Sí, es verdad. Con los dos niños. Sí. Así es que, bueno, vamos a despedir este video porque el niño le dio por llorar. Gracias a la familia Dorado por esta bendición. Esta linda familia ya tendrá su casita y se vendrán a vivir un día de estos. El niño es la forma de dar las gracias. Saludos para todos, bendiciones, hasta pronto. Bye. Bueno, y dejó de llorar. Despedimos el video porque el niño estaba llorando, pero ya dejó de llorar. Así es que, bueno, Berendita ya había dado las gracias, ¿verdad? ¿Tú quieres dar las gracias a la familia Dorado? ¿Qué quieres decirles? Muchas gracias por las bendiciones que lo han dado y por las ayudas. Ay, qué lindo el niño, gracias. Bueno, hasta pronto, bendiciones. Hasta pronto. Gracias.